¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video del curso básico de Codigniter. El día de hoy vamos a ver cómo validar nuestro formulario. Ya hemos cargado en este caso todo el formulario para dar de alto un nuevo médico, entonces vamos a proseguir a validar ahora el formulario. Vamos a irnos a nuestro código, aquí tenemos la función store que es la que vamos a utilizar, ya tenemos todos los datos que vamos a una vez validado, pues esos datos se van a ir al modelo, ¿ok? Entonces vamos a tener que utilizar nuestra librería de form validation, entonces aquí primero vamos a cargarla con, ya saben, con this.loat. library, y aquí igual poner un array por si necesitamos otra después, que se llame form validation. Validation. Y ya tenemos cargada nuestra librería, ahora vamos a hacer uso de ella. Recuerden que, bueno, para tener aquí más orden podemos hacer un helper, hacer uso de un helper para cargar lo que son las reglas, que son bastante extensas. Entonces aquí podemos poner un folder nuevo que se llame users, el mismo que vamos a poner adentro, un nuevo helper que se llame users, vamos a ponerle rules, y vamos a usar lo que es el posfijo, vamos a poner aquí helper, para que se cargue lo que es nuestro helper. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que vamos a tener que cargar lo que es nuestro helper, desde acá, ¿ok? Entonces, ya saben, vamos a utilizar en el constructor this.loat.helper, y solamente vamos a especificar aquí el nombre del helper, que en este caso, como está dentro de una carpeta, tenemos que poner users, users, rules, y con esto sería suficiente. ¿Por qué? Porque el posfijo, el de helper, esto ya no se pone, solamente el nombre, ¿no? Después del guión bajo helper, eso es lo que está atrás, pues eso es lo único que se pone aquí. Entonces, ya podemos hacer uso de nuestro helper, que vamos a hacer lo mismo que aquí en login, si verificamos en este caso los de login, pues es algo similar a lo que vamos a hacer, de hecho aquí para no hacerlo muy lento, pues podemos copiar esto y lo vamos modificando. Primero verificamos si la función existe, aquí podemos ponerle get user, get create, vamos a poner aquí user, rules, ¿vale? Así que, que se llama así nuestra función, entonces podemos utilizar esto mismo aquí, y ¿qué es lo que va a hacer? Algo muy simple, regresar un array, en donde ya vienen todas las reglas de validación. Entonces, vamos a construirla rápidamente, aquí podemos de igual forma dividir la pantalla, tenemos por acá lo que es nuestro, vamos a abrir lo que es nuestro documento, aquí está por aquí, create user, ok, escondemos esto de aquí, vamos a hacerlo más grande aquí, y vamos aquí a ir viendo qué reglas vamos a usar, por ejemplo, aquí en el campo de nombre de usuario, ese primero nos pide la etiqueta que sería user, después nos pide lo que es un label, bueno, perdón, el primero es el nombre del campo, que es el field, así se llama user, es como dice aquí en name, y después viene lo que es el label, que aquí sería, podemos poner el usuario, ¿no? Esto es para el mensaje error, y ahora, ¿qué es lo que necesitamos en el usuario? Pues que sea un simple campo de texto, aquí de hecho podemos checar las reglas en la documentación de Codeigniter, ya se encuentran muchas reglas que podemos usar, aquí en este caso por texto, pues solamente podemos ponerle que traiga caracteres de texto, estrictamente, o sea, no, los nombres no pueden tener números, ok, entonces aquí son alfa nada más, ok, para que solamente traiga caracteres de este tipo, como aquí, bueno, ahí obviamente la librería está hecha para personas de habla inglesa, en el inglés no se utiliza la ñ, entonces, mejor vamos a dejarlo así, solamente como requerido, y podemos de igual forma ponerle un max, una longitud máxima, de hecho aquí podemos verificar la regla, que se llama, una longitud máxima, aquí para asegurarnos que funcione, metemos una longitud máxima, y entre corchetes, pues ya metemos la longitud, aquí como recuerden que el campo ya está dado de alta con una longitud, pues lo más, lo mejor sería validarlo con el tamaño del campo, que en este caso sería solamente de 100 caracteres, después viene lo que es ya el mensaje de error para required, así lo dejamos, recuerden que este es como un wildcard, que nos va a especificar el label, aquí bueno, podemos poner un mensaje de error para max length, y aquí le ponemos, la cadena es demasiado grande, el nombre de usuario vamos a ponerle aquí el, bueno podemos ponerle el wildcard, y aquí diría el usuario es demasiado grande, vale, y ya tendríamos listo aquí lo que es el, la parte de el usuario, ahora tenemos que hacer lo mismo para todo lo demás, aquí bueno, vamos a hacer unos cuantos, aquí por ejemplo correo, aquí también sería label, vamos a poner el correo con mayúscula, también tiene que ser requerido, aquí tiene que ser valid email, esta regla ya está, todas estas reglas que yo estoy poniendo ya se encuentran aquí, mira, si te das cuenta aquí dice valid email, por lo tanto va, a verificar que el email sea válido, aquí dejamos esto, está perfecto, y aquí solamente, podemos poner aquí valid email, y aquí ponemos el email, el requerido, bueno, vamos a usar el wildcard, tiene que mantener una dirección válida, así lo dejamos, vamos a ver cómo funciona aquí, vamos a hacer solamente estas dos reglas, que validarían estos dos campos, este y este, y bueno, después vamos a escribir las demás, ya que son demasiadas, entonces, ya tenemos aquí el array preparado, vamos a tener que llamarlo, en nuestro controlador, entonces, copiamos el nombre, nos damos acá, users, y aquí vamos a ponerle, this, get, bueno, aquí, de hecho, aquí ya solamente, tendríamos que, llamar, a la función, aquí como ya se está cargando el helper, es como si fuera, una función más, entonces, si nosotros ponemos aquí, get rules, esto nos va a traer, lo que son las reglas, de hecho, si nosotros aquí ponemos, back dump, para hacer una prueba, solamente lo dejamos aquí en store, entonces, si ya si vamos acá, y nosotros, por ejemplo, lo dejamos así vacío, pues tendría que, traernos aquí, lo de, las reglas, ¿no? en este caso, todo el email, aquí es el bar dump, está todo el array, de que estamos poniendo aquí, y ya las tendremos preparadas, entonces, tenemos que, ahora traer ya nuestra librería, this validation, bueno, aquí sería, this for validation, y aquí poner el método, de set rules, set rules, le pasamos obviamente, ese array, lo va a aceptar, aquí nos pasamos por un paréntesis, y ya estarían las reglas, entonces aquí, muy fácilmente, podemos hacer un this, otra vez, for validation, y poner aquí, en este caso, la función run, que es la que va a echar a andar nuestras validaciones, y le decimos que si ha fallado, pues, nos traiga los errores, ¿no? de lo contrario, pues, va a hacer algo, no va a mandar algún mensaje, o, o podemos hacer una redirección, o sea, y vamos a ver después, qué hacemos con ello, aquí por lo mientras, podemos lanzar un bar dump, que diga, o no, vamos a lanzar aquí un eco, mejor, que diga, todo está bien, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, primero, pues, es enviar, en este caso, todo lo que son los datos, aquí en este caso, si llegara a fallar algo, pues, tenemos que mandar el error, que es, bueno, ya vendría aquí en el helper, pero, ¿cómo es que lo capturamos? ¿Cómo es que nosotros, eso lo mostramos, en este caso, ya aquí en nuestro HTML, si no estamos utilizando AJAX? Pues, aquí en la librería de Codeigniter, vamos a irnos aquí a la de validación, hay una parte donde dice, errors, que nos enseña a tratar aquí con los errores, aquí de hecho podemos buscarla, bueno, vamos a poner aquí, mostrar errores individualmente, y nos propone algo, de que podemos hacer con, en este caso, la función que se llama formError, entonces, ¿cómo es que podemos implementarlo? Pues, por ejemplo, para el nombre de usuario y el correo, que son los que hemos validado, pues, aquí podemos poner, alguna etiqueta de error, por el momento, vamos a poner una P, aunque aquí, obviamente necesitamos, ponerle una etiqueta de bootstrap, para que, se muestre de color rojo, ¿no? en este caso, el error, pero, bueno, por lo mientras, vamos a tener aquí los errores, recuerden, hacemos las etiquetas de PHP, ponemos formError, y en este caso, el parámetro, sería, el name, ¿no? que sería user, entonces, aquí nos va a mostrar, el error de user, si es que existe, ¿vale? de igual forma, aquí podemos esto, duplicarlo, y lo bajamos por acá, correo, y lo ponemos aquí, con, su índice, que es correo, entonces, vamos a ver, si funciona esto, nos vamos por acá, damos de alta de una vez, aquí, bueno, hay una, hay un error aquí en users, entonces, vamos a ver, que estamos haciendo mal, aquí hemos capitalizado, accidentalmente, tiene que ser, en minúscula, entonces, recargamos, y vemos que nos trae aquí, ya los errores, de hecho, si los puedes ver aquí, ¿ok? ahora, una de las cosas, que también podemos hacer, adicionalmente, pues es que no se borren, las cosas que tenemos aquí, porque en dado caso, de que el dato, sea válido, por ejemplo, aquí podemos poner, una cadena de texto, esto obviamente, ya nos, ya el error, no se mostraría, entonces, tenemos que meter, de cierta manera, o dejar, estático aquí, lo que es el valor, sin que se borre, entonces, la librería de validación, ya trae por aquí, una función, para poder hacer eso, que se llama, setValue, esto lo que va a hacer, es, volver a poner, de nuevo, lo que habíamos, escrito, de hecho, esto, bueno, como estamos haciendo, redirección, obviamente, se pierde, si estuviéramos, haciéndolo por AJAX, esto no se perdería, sino el formulario, seguiría estando, con sus valores, entonces, eso, lo podemos usar, por acá, en nuestro, HTML, aquí, cada input, alguna, propiedad, para poner valores, entonces, aquí podemos ponerle, setValue, abrimos, etiquetas de PHP, y lo que tenemos que hacer, es imprimir, con uso de la propiedad, setValue, este de aquí, pues, imprimimos ese valor, vale, entonces, así lo dejamos, vamos a ver, que nos sale, bueno, en este caso, aquí tendríamos que cambiar, el índice, por user, y de igual manera, vamos a hacerlo, con correo, ok, entonces, vamos aquí a correo, ponemos value, con la diferencia, que es aquí, correo, entonces, guardamos, ahora sí, vamos a probar, vamos a ver si funciona, aquí, escribimos algo, damos de alta, y obviamente, si es correcto, pues, sigue manteniendo, aquí, aquí, de hecho, ya hizo la redirección, ok, si nosotros, metemos algo mal, bueno, por ejemplo, una dirección de correo inválida, no se borra, en este caso, el contenido, pero sí nos manda el error, entonces, para eso sirve, esto, esta propiedad de setValue, ok, entonces, vamos a tener que realizar, las demás reglas de validación, aquí en nuestro, helper, pero bueno, vamos a acelerar un poco, el proceso, para que, no tengan que ver todo esto, bueno, y una vez terminado, queda de esta forma, ya solamente, hemos agregado, las reglas que faltaban, aquí, dando una vuelta, solamente son simples arrays, tenemos lo que es el, el correo, bueno, este ya lo hemos agregado, eh, tenemos el rango, aquí, de igual forma, solamente, tiene que ser requerido, el nombre también es requerido, todos los campos que siguen, solamente tienen la regla, que son requeridos, ahora, también modifiqué, lo que es aquí, el html, y tenemos aquí, eh, algunos casos especiales, como es, en los combos, en este caso, si tú seleccionas una opción, que, eh, que no es, bueno, en, en, en este caso, que te quedas aquí, por ejemplo, pues, debería tener que tener, otra vez, el, el valor original, entonces, si yo doy click, por ejemplo, aquí, vemos como quedó, salen los mensajes de error, solamente, y si hay una variación de color, y, en este lado, queda el valor, tal y como lo habías puesto, en, en el formulario, de este lado, igual, o sea, si seleccionamos los errores correctos, perdón, los valores correctos, pues, eh, debería quitar los errores, que es lo que pasa, ¿no? Entonces, de esta forma, ya tenemos la validación completada, aquí, solamente por, hacer una observación, en los select, pues, tenemos que comparar primero, si, en cada una de las opciones, si el valor es igual, al, a lo que tiene, el value, pues, en este caso, se pone ya, selected, que es la, eh, la opción de los combos, para que, se queden seleccionados, esto va a ser, de que detecte, cual select, estaba seleccionado, antes de que hiciera el submit, es por eso, que esto tampoco se borra, o sea, se queda, en la opción que está, ok, eh, de esta forma, si revisamos nuestro controlador, pues, ya tendríamos, eh, validado, todo el formulario, obviamente, eh, aquí, si todo ha salido bien, pues, debemos hacer una redirección, a, al index, en este caso, aquí tendríamos que meter, B y su URL, y tener que poner, eh, users, solamente users, porque, esto nos va, redireccionar, en este caso, a la tabla, esta vista, recuerden que todavía no la tenemos, tenemos que trabajar sobre ella, pero, de igual forma, pues, podemos hacer una, perdón, utilizar la librería de sesión, para poner, set, flash, data, y poder mandar un mensaje, en ese caso, aquí, algo muy sencillo, ¿no? como, eh, el usuario ha sido registrado, por ejemplo, el usuario ha sido, ha sido registrado, ¿ok? Entonces, esto manda, un flash data, en este caso, a la tabla, y ahí, ya nosotros vamos a poner el mensaje hasta arriba, ¿no? y de, y de esta forma, bueno, ya quedaría validado nuestro formulario, obviamente, falta hacer el proceso, aquí no solamente es esto, sino que, de este lado, pues, tendremos que hacer todo el proceso de, eh, llamar al modelo, y meter los datos, que lo vamos a hacer en el siguiente video, eh, entonces, vamos aquí a llenar con datos válidos, eh, aquí, por ejemplo, con ese administrador, eh, algún nombre, apellidos, aquí, una especialidad, no sé, lo que sea, y la cédula, de igual forma, metemos algunos números, vamos a hacer el submit, eh, aquí, obviamente, no encuentra todavía la vista, porque no está declarada, pero, eh, si nosotros aquí, pusiéramos el método index, es decir, public function index, pues, tendría que traernos lo que es, eh, pues, una vista, ¿no? podemos poner aquí, en este caso, tabla de usuarios, eso lo vamos a hacer en el siguiente video, pero, solamente para hacer una muestra aquí, de que redirecciona, pues, a la tabla de usuarios, entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, para no hacerlo más largo, ya en el siguiente vamos a ver, cómo guardar los, los datos, ya en el modelo, y vamos a ver también, cómo usar las transacciones, en Codeigniter, eh, espero que te estén gustando los videos, suscríbete al canal, si es que te ha gustado esta serie, eh, para seguir recibiendo los siguientes videos, que, eh, faltan aún en el curso, muchas gracias, y nos vemos la próxima, chao. ¡Gracias!